Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a la planta industrial de Ovo Plus. Ovo Plus es una empresa joven con menos de 10 años de antigüedad. Nace como una idea del grupo Rolón que tiene experiencia en la producción de huevo de muchas décadas. Liderada por mi padre Erick Rolón Anaya y mi mamá Marta Ríos de Rolón. Mi padre ha sido profesor en la universidad por más de 30 años. Y aunque él hacía empresa para darnos una buena educación, pero su vocación era de servicio en la enseñanza. Era una persona muy sensible con la realidad boliviana y con la realidad rural. En cierto momento la empresa hace algún trabajo de investigación en algunos colegios y determina pero con una fehaciencia total el impacto que tiene un huevo al día en el crecimiento y en el desarrollo de los niños a nivel de la primaria. Ese estudio es el que nos inspira a decir tenemos que ofertar el huevo no solamente como huevo, sino con otras presentaciones para poder tener una industria alimenticia que oferte un amplio y variado panel de alimentos para la población boliviana. Mi nombre es Eloy Huanca, soy jefe de la planta. Estamos ya trabajando todos relacionados con el huevo, vitaminados con omegas. Estamos haciendo salchihuevos, paté de huevo, queso de huevo. Me metido también en la línea de la gelatina. También estamos con la parte de los cárnicos, que estamos haciendo los jamones, los patrilleros, el viena, todos envasados en el vacío. Ovo Plus comienza con unas cinco personas muy entusiastas. Hoy en día tenemos más de 30 personas trabajando directamente y mucha relación con otras empresas bolivianas. Entonces nos sentimos muy orgullosos porque damos trabajo a mucha gente. Mi nombre es Jessica, llevo un año y medio trabajando en Novo Plus. Gracias a este trabajo por las noches de estudio y tengo el apoyo de todos mis compañeros, de mi jefe. Estar en Novo Plus es algo muy bonito porque se siente como mi segunda casa. Hemos tenido momentos difíciles porque para poder sostener esta inversión hay que buscar un mercado, hay que buscar un nivel de ventas mínimo. Hemos también introducido nuestros productos en algunas alcaldías al desayuno escolar. Tenemos un equipo humano extraordinario, muy joven, muy talentoso, muy innovador, con mucho entusiasmo, que en realidad gracias a ellos estamos en un buen camino. Estamos en la planta Ovo Plus Panadería, soy la encargada de producción, mi nombre es Melanie Díaz Paco. Aquí en la planta realizamos todo lo que son panes, queques, empanadas, galletas y algunos otros productos más. Nuestro mayor mercado es el desayuno escolar. Abarcamos lo que es Sacaba, Vinto, Colcapirua y próximamente estamos entrando a lo que es Quillacoy. Aquí trabajamos con personas jóvenes, mayores y todo lo demás. Entonces hay varias personas que a la vez estudian y a la vez están trabajando. También trabajan mamás, mamás que son solteras, sostienen a sus hijos y los han podido sacar adelante a sus hijos. Entonces la empresa apoya a esas personas. Oboplus es una empresa joven, se está llegando a conocer a sí misma porque sabemos que una empresa para encontrar su camino tiene que saber qué es lo que el mercado también requiere de ella. Hemos desarrollado, no sé, ya debemos estar encima de los 50 productos, pero ustedes seguramente han visto mucho menos que eso, porque no todos los desarrollos son exitosos. Hay que ir viendo si la gente lo acepta. Tras esto está el desafío de darle un producto de buena calidad alimenticia, pero que además le guste al consumidor. El otro tema al que le estamos empezando a dar mayor importancia es la posibilidad de salir a la exportación a los países vecinos. Creemos que hay un potencial ahí. Y deseamos mucho que Bolivia como Estado también pudiese hacer todo lo posible para facilitar todos estos esfuerzos de exportación. La industria a veces se siente como el llanero solitario que está peleando de una manera idealista y quiere llegar a una meta, pero que no siente en el Estado el apoyo que deberían tener estos esfuerzos que finalmente, si son exitosos, traen divisas al país. Cada producto nacional consumido ayuda a generar empleos y a traer pan a la familia boliviana. Entonces yo les pido a ustedes, apóyennos a Ovo Plus, apoyen a la industria nacional, consumamos lo boliviano y hagamos grande a nuestro país. ¡Gracias!